¡Felicidades en tu cumpleaños, mija! ¡Vamos, muchachos! Yo quiero que el silencio de la noche no se mueva Yo quiero que un rayito de la luna nos cobije Y quiero que levante ya por fin la niebla Y comprendas, por favor, lo que te dije Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo ¡Ahora, Rivera! ¡Ahora! ¡Ánimo! Yo quiero que tu vida y que mi vida no se insulten Yo quiero que tus labios y mis labios no se engañen Y quiero que se adoren más de lo que sufren Y que el tiempo y el amor nos acompañen Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio de la noche no se mueva ¡Eso, María Elena! ¡Muchas gracias!